Hubo reconocimiento de los propios gremios del avance que hubo en todos los otros planteos, concursos y demás, y el gobierno acercó esta nueva propuesta que modifica la anterior al 5% que estaba previsto liquidar con los haberes de abril, juntándolos con lo de marzo. Por lo cual la propuesta en definitiva es un 10% de incremento en el mes de marzo y un 5% en el mes de mayo. ¿Con posibilidad de renegociación a partir de mayo? Sí, la renegociación está siempre abierta, entendemos nosotros que en este ámbito o en el ámbito paritario vamos a seguir discutiendo, luego que los gremios, algunos congresos de por medio, otros consejos directivos, otros con asambleas, determinen cuál es la respuesta a lo planteado por el gobierno en la reunión de hoy. ¿Ministro, fecha para una próxima negociación? No definimos fecha ni metodología, vuelvo a repetir, puede ser reunión de estas características o ya en paritarias, pero entendemos que va a ser la semana que inicia el 11 de marzo, producto fundamentalmente que la semana que viene son solo 3 días hábiles y recién el viernes la mayoría de los gremios van a tomar posición sobre la oferta de hoy. Quedó una diferencia del año anterior y lo que se hace hoy es una estimación, lamentable la estimación es la que tenemos que hacer porque ya tenemos en el mes de enero un 2,9 de inflación y las proyecciones de febrero que hablan también de un índice superior al 3%, pero esto es en un contexto que además hay una muy baja actividad, donde hay una recesión cada vez mayor y eso se traduce en menos recursos para el gobierno provincial, recursos que provienen de recaudación de impuestos y la falta de actividad justamente los disminuye. Gracias por ver el video.